¡Vamos a la música! Chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa en el día de hoy Efectivamente, volvemos con nuestro calvito de confianza Diré, ¿Vegete eres tú? ¡Gállate! No, nuestro agente 47 Aquellos que sean veteranos del canal sin duda conocerán A ver si se escuchan en el directo Creo que sí Sin duda conocerán al agente 47 Porque en otras ocasiones lo hemos traído aquí Hemos jugado al Hitman 1, creo que el 2 también lo trajimos Y ahora estamos en Hitman 3, en Playstation 5 ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! Y de verdad que me alegra que continuéis a mi lado Vamos a ver qué tal se nos da He estado probando un poco el juego Personalmente me ha gustado bastante Vamos a ver las cosas buenas, las cosas malas Y a disfrutar, ¿Vale? Y a disfrutar Como siempre os digo, si veo que lo petáis a me gusta Si veo que hay mucha participación, compartís el directo y demás Lo más probable es que hagamos otro directo de este juego, ¿Vale? Y me lo pueda pasar a lo mejor en directitos con vosotros Y demás cosas Ya sabéis que me gusta más Por lo general El jugarlo por mi cuenta Y luego hacer un vídeo donde la misión la haga perfecta Y os enseño La misión perfecta, ¿No? Como quien dice Sin ninguna liada Pero yo creo que vosotros sois más de que se nos líe en medio de la misión Y tengamos que cumplirla de una forma u otra Improvisando en cualquier momento Por cierto, para todos aquellos que no conozcan el juego Ni os preocupéis Os lo simplifico bastante Es muy sencillo Tú eres un asesino Y te contratan para matar a diferentes objetivos En diferentes localizaciones Y tú Dentro de ese escenario Eliges la forma que consideres más adecuada Ya sea ir a saco Ya sea usar el sigilo La infiltración Y demás Dicho esto Y ahora sí que sí Empezamos Hitman 3 Uy, de verdad Qué ganitas Madre mía Vamos al lío Vamos al lío, chavales A ver Eh... Creo que no va a hacer falta Bueno, mirad Os enseño ¿Vale? Os voy a enseñar Que es más sencillo Aquí tenemos Una vez entras al juego Tenemos el prólogo Hitman 1 Y puedes Directamente Si tuvieses Eh... Comprado el Hitman 1 Lo tengo en Play 4 Y no me he descargado otras cosas Pero ya sabéis que tenemos el Hitman 1 Podríais jugar a cualquiera de estos mapas Este me acuerdo mucho ¿Vale? Porque este concretamente me costó Hacer la misión perfecta Pero la tenemos en el canal Vale, si os fijáis Vamos hacia la derecha Este era un escenario precioso Pero bueno Ah, esta casa también la hicimos Hace mucho tiempo Es un pequeño recuerdo del pasado Y esta fue una Que me faltó subir al canal Pero como ya no había apoyo Pues dejé de traer el Hitman Y me acuerdo de esa situación Este fue el Hitman 2 Que empezábamos en una especie de Aunque esto era una especie de tutorial ¿Vale? Una casa en la playa Y por la noche tenías que infiltrarte en la casa Y matar al objetivo Era muy sencilla Luego teníamos una carrera De coches de Formula 1 ¿Se acordáis? Esta concretamente Creo que la hice en un directo Al igual que esta ¿Vale? Y luego pues dejó de haber apoyo Y me lo pasé por mi cuenta De hecho es así Yo siempre voy como súper emocionado En cada Hitman Pero la gente luego Va cayendo el asunto Vale Entonces tenemos Previamente Aquí te explican un poco Si queréis lo ponemos El previamente Aunque yo os digo que va a ser Casi todo texto Mucho texto Pero bueno Cosas que a lo mejor no me gustan No sé si los anteriores Es que ya no me acuerdo ¿Vale? El sonido El idioma No sé si las voces No hay una opción Están en inglés Ahí tengo mis dudas ¿Vale? No sé por qué me sonaba Que están en español Pero bueno Las voces están en inglés Sin más Está sustitulado Así que no os preocupéis Entonces vamos a ver Si queréis el prólogo De acuerdo Y posteriormente pasamos A lo que viene siendo La primera misión Pasamos a la primera misión ¿No? La quitamos el Vamos a quitar la paja Vamos a la primera misión En pocas palabras Sigue vivo Has asesinado a todos los anteriores Y continúa con tu vida Ya está Vale Primera misión La cima del mundo Vale Cuando comienzas una misión Te dan varias formas De hacerla ¿Vale? Ya os digo que el juego Está muy bien Porque en cualquier momento Puedes incluso Saltarte la cinemática ¿De acuerdo? Vale Pero bueno Hacemos esta Esta primera misión Entonces tenemos objetivos Y son dos Carl Ingram Y Marcus Estibuesa Vale Planificación Vestibulo Vale De momento Tengo solo estos dos sitios Donde digamos Que puedes como aparecer En este caso Me gusta donde aparezco Objeto escondido Pues en la cocina Podría meter Esto que es Un alijo Un arma si quiero Pero vamos a hacerlo En plan simple Sin meter nada Cable de fibra El arma que tengo El traje No puedo caer Uy Un traje Blanco Me gusta el traje Blanco Me gusta más El gris Vale Y una moneda En plan pues Un poco Los objetos Antes de Del asesinato ¿Vale? De la misión Perdón Luego planificación Bueno lo que habéis visto Objetivos Y jugar Ya está Le damos a jugar Y vamos al lío Que nos expliquen Así comienza nuestra aventura Las armas Vegetta No, no Una Uy, uy Me callo Espero que se escuche bien Toma un poquito de café Mientras Vale Pues esta es toda la información Que nos dan Ok Aquí estamos Dije Vegetta ¿Qué no te convence? No me convence Eh Salimos Dije ¿Por qué Vegetta? Sí Eh Seguramente he tocado algo ¿Vale? Porque yo sé que esta misión No hemos visto la cinemática ¿Es que no hemos visto la cinemática? Y nos hemos metido directamente Hemos empezado ahí Pero no quiero empezar ahí ¿Vale? No quiero empezar ahí El que te dijo Eres más rarito Ya, ya, ya Pero es para que lo veáis todo bien Es decir Encima que lo hago por vosotros No quiero que veáis eso Vale Planificación No quiero el vestíbulo Quiero aquí El exterior ¿Vale? Aquí es donde empezarías Por defecto De acuerdo que me he equivocado Y vamos a ver las instrucciones Ahora sí Planes bien trazados Venga Fíjate bien En las sombras Más allá del mundo cotidiano Aquí empieza Aquí empieza Más allá de los titulares Y de los puestos de poder Fíjate en la mano velada En esa compañía Conocida como Providence Ahora vamos con el coche Para ella No somos más que recursos De usar y tirar Voy a poner bote Hacemos lo impensable Lo imperdonable Y ellos No nos dedican Ni un solo segundo De su tiempo Ahí lo llevas Muchacho Hasta ahora Tras décadas En las sombras 47 y yo Vamos a contraatacar Hemos perdido mucho Pero estamos más cerca Que nunca Ahí lo llevas Hemos capturado Al constante El interventor De Providence Y por fin Tenemos los nombres De sus tres socios Con su caída Podremos dejar atrás El pasado Y quizás Tal vez podamos Mirar al futuro 47 Es la hora Y a mi me gusta La tela La tela La tela Habéis visto la tela Espectacular Allá vamos Vamos a subir Hitman 3 A lo alto De ese edificio Te cagas En las braguitas Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Así sí que se empieza bien Yash Yash Tutututututu Los socios están Ahí abajo Perdón Lo cierto Es que no había planeado A tan largo plazo Nunca lo haces Vaya Parece que alguien No hay tiempo Espera ¿Eso es una baliza? ¡No! ¡Un helicóptero! Va a ser El helicóptero de Alexa Carlis Acaba de esperar Confirmad ubicaciones De los objetivos Diana ¿Cuál es la situación? ¡Oh! 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 Y en el entonces Ha estado Bueno, pues es que no he leído Pero bueno Lo estáis leyendo ¿No? Es que no me da tiempo Muy bueno Seguiremos con el plan Aquí lo importante De vuestro destino Es el cetro El edificio más alto Del mundo Donde los socios Tratan de pasar Desapercibidos Por cortesía De su anfitrión El jeque Omar Algazari Marcus Steubensfans Es un ricachón De quinta generación Su familia Se hizo con el oro Del mercado inmobiliario Y la banca Llegando a ser En su momento Alguien muy importante De Nueva York Carl Ingram Es una persona Con muchas influencias En Washington Su familia Se enriqueció Vendiendo pólvora De caurales Y posteriormente Montaron un imperio internacional De petróleo Carbón y acero Hace ya bastante tiempo Que ambas familias Desaparecieron En el ámbito público Pero aún conservan su poder Chica Hablan más deprisa que yo Es muy probable Que los socios Sospechen De que estamos aquí Que el señor Grey Se infiltre en la sala De control del edificio Y desactive Todos los ascensores Y puertas electrónicas Steubensfans En Ingram Están a punto de descubrir Que no tienen a dónde huir Gracias ¡Oh muchacha! Escúchame ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Suscriptora del canal? Vale Es nuestro momento En 147 Providence no destrozó la vida En un abril Y cerrar de ojos Hoy Les devolveremos el favor Disfruta de la cacería Gracias Madre mía Uy discúlpame Es que ha empezado la tía a hablar Es que no me daba tiempo No me daba tiempo Me cago en la ley Se jugar Jugar Si Se calle la tía Vamos al lío Vamos al tío Al tío Al lío Perdón Carl Ingram Y Marcus Estubesafuata Aquí estamos Aquí está Aquí empieza todo Ahora sí Ahora sí Hoy en la inauguración del centro Y la ceremonia está en pleno apogeo Ahora sí Encontrarás a Marcus Estubesafuata Dentro de la instalación De arte del edificio Mientras que un paranoico Carl Ingram Se ha encerrado en su suite Del ático privado De máxima seguridad O.M.G. El señor Gray Ella está en posición Y listo para ayudarte Buena suerte 47 Ahora chicos Aquí nos encontramos Ya estamos jugando Y como podéis comprobar Mola A ver si que es verdad A ver si que es verdad Te avisaré Vale El caso Como estáis viendo Gráficamente se ve muy chulo Pero si que es verdad Que no he visto tampoco Un salto espectacular Ahora Los escenarios Vais a flipar en colores Pero sí Que se ve súper chulo Estamos jugando en Play 5 Lo vuelvo a decir Y vamos Eso me gusta Bajamos Toma Estoy mamadísimo Miren los reflejos Miren como se me ve Y... ¡Evas a vejera! ¡Evas a Dios! Soy un calvo Estoy muy calvo Quiero matar Trepamos Fijaos en como se mueven No sé si os habéis fijado En las telas De como se mueven Por el... Por la altura del viento Bueno, el viento Y la altura que hay Evidentemente Vamos Y trepamos Es como que Sí que siento Que tal vez El personaje es Más fluido el movimiento Pero sigue siendo ortopédico Es decir Ya sabéis que Filman Agente 47 Son muy ortopédicos Esto es de toda la vida Vale Sacamos el teléfono Que esto es nuevo Por cierto Y usamos la cámara Fijaos Escaneamos Es que Esta es la nueva tecnología New technology Vale, entramos Esto antes no estaba Vale, esto ya son cosas Más guapas Porque tú quieres sacar Un selfie Te sacas un selfie ¿A quién es tú? Un selfie Perfecto Perfecto Estaba muy cerca Agente 47 Vale, aquí así empieza el juego Vale, nos estamos colando Como bien habéis visto Como yo previamente Estuve antes probando Esta misión y demás Tengo otra zona Donde empezar la misión En caso de que quisiera Pero cuando vosotros Empecéis el juego Lo vais a empezar aquí Lo que estoy haciendo yo Es empezar el juego de cero Así que subimos Y como veis Ahora zona oscura Pero tranquilos Que ahora esto Este punto interesante Vale A ver, con cuidadito Entramos Y después de las tres Nos hemos cambiado Dile Vegetta Si somos nosotros Es porque aquí Hemos dejado la ropa La podemos usar Si queremos Podemos volvernos a poner La ropa de paracaidismo Pero y esta elegancia Que elegancia La de Francia Mira como se me mueve La corbata Y mira el movimiento de la corbata Yo, yo, yo Yo, 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 yo Ahí imagino que entra alguien Y dice que hace un calvo Dando vueltas ahí Pues porque quiero Vale, allá vamos Hemos llegado Al super evento Uy Me ofrece que suba No, caballero Todavía no quiero subir Como bien podéis comprobar Los mapas Son enormes Bueno, ya esto lo sabéis Si habéis jugado a los anteriores Y podéis bobear Con mil cosas, ¿vale? Insertar tarjeta de crédito Necesitas tarjeta de crédito No tengo Yo digo que Que para descubrir Todas las cosas que hay en el mapa A lo mejor necesitas jugar La misma misión Diez veces ¿Vale? ¿Lo veis? Esta por ejemplo No se puede abrir Así que de momento La única opción que tenemos Es de subir Vale Eliminar a Card Ingram No, no, no Mira que bonito Es que esto es elegancia pura Es elegancia pura Soy un auténtico asesino Señora Me encanta el champán Ahí va Disculpe, disculpe, disculpe Que se tiene el champancito A ver si hay un fallo Juego que clima Vale ¿Lo veis? Aquí está la típica charlita Donde están dando el discursito Pero nosotros vamos a nuestra bola Vamos a comprobar Que hay por estas zonas Ah, por cierto Algo curioso es que Si te metes en En cerca de una multitud de gente Por ejemplo aquí Te camuflas ¿Vale? ¿Lo veis esto? Esto es muy Dazasinscript Y la manzana me la llevo Gracias Es que tenía hambre Me la guardo Y Vegetta y eso Sí, soy así Me gusta llevarme las cosas, eh Si yo veo cosas Me la llevo Uy, ¿y eso? Vale Eso que estáis viendo Eso que estáis viendo Son como misiones secundarias O digamos Caminos a seguir Para completar la misión Tú puedes matarlo Directamente como se te antoje O seguir esa misión Hay una muy chula Que me gusta a mí Que os la voy a enseñar Que va a ser Intentar colarme En la mismísima habitación De este buen hombre Atentos Para ello Vamos a escuchar ¿Lo veis? Están hablando aquí Yo me voy a sentar Como que no fiera la cosa Ahora estamos Esto porque yo he decidido Ir por aquí, eh Seguir la historia de misión Venga Fijaos Básicamente lo que te dicen Sí, sí, sí Perfecto Está bien Está bien No lo preocupéis Básicamente te dicen Que escucha la historia Esto es ridículo Así son las cosas Piénselo y vuelva cuando quiera El tío está como súper mosqueado Perfecto Afirmativo En esta historia concretamente Creo que hay ciertas lagunas Diréis ¿Por qué Vegeta? Porque ahora me lo voy a cepillar A este hombre Y me voy a poner su traje Pero claro La tía técnicamente Ha visto a este hombre A ver No creo que nos parezcamos tanto Oh, por cierto ¿Y esto? Una lata de refresco Me la llevo Así disimulo Fijaos como disimulo Vengo aquí El hombre Está fumando Y tú puedes ser La típica persona Súper impaciente Y matarlo aquí Y todo el mundo va a ver Que lo han matado Pero yo no quiero hacer eso Me llevo la moneda Siempre el dinerito Es importante Lo guardamos Y Venimos aquí Y miramos aquí Podría saltar Pero no quiero saltar Diréis Vegeta ¿Puedes saltar? Puedes ir por las cornisas Está genial Es como que Hay muchas cosas ¿Vale? Hay muchas cosas para hacer Pero yo ahora mismo Simplemente estoy siguiendo a ese hombre Quiero buscar el momento idóneo Para Fijaos en la parte superior izquierda Disfrázate de que hacen El buitre Me voy a disfrutar Del buitre Pero lo veis Hay que ser paciente En este juego La paciencia es una virtud Atentos El buitre Fumar Ha fumado, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Ahora se va a apoyar aquí Vaya Señor buitre Apóye Mire la vista Señor buitre Ah, es un buitre Le encanta Y me aquí vistas más bonitas, ¿eh? Entonces yo, por ejemplo Puedo estar aquí sentado Es que así es como actúan Los auténticos asesinos Pues no me puedo sentar Uy, uy, uy Buitre El buitre No podía ser buena gente Con ese nombre Métete aquí, métete aquí Métete aquí que se nos lea Vale, esa señora no han visto nada Ay, uy, que hay una navaja O un cuchillo suizo ¿Qué es eso? Una navaja Uy, chaval, me la guardo Me llevo esto Oh, mira Vale, tiene veneno Y una pistola Me la guardo ¿Y esto qué es? ¿Activamos? ¿Cómo? Ostras, no, 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 no Señora, señora Apagamos, apagamos Disculpa, disculpa, disculpa Ay, la bromilla Se me lió, se me lió Se me lió, se me lió Se me lió, se me lió No, no, que va a ver el cuerpo Que va a ver el Va a ver el cuerpo Se me lió Me cago en la leche Ha visto el cuerpo Vaya tela El cuerpo encontrado No tengo nada que ver Ostras Se me lió, se me lió Se me lió, se me lió Se me lió Vale, no me he disfrazado De ese hombre Soy tontísimo Es decir, le he matado Pa no disfrazarme Se me lió Que alguien le ayude Yo le ayudo, señorita A ver, se ha liado Se ha liado Que te cagaste Please help No, señora, no Ostras Se va, se va, se va Aprovechamos No, 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 no Ha pasado nada Adiós Me han pillado Que flipas Ha sido una pillada Pero de Señor aquí fumando Me han pillado Me han pillado Vamos que si me han pillado Me está persiguiendo Aquel tío Me está persiguiendo Se me ha liado Se me ha liado No sé, soy el peor de asesino del mundo Soy un carbón Aquí estoy Bueno, ¿Cómo va el día, eh? Aquí, anda Pues no fui el otro día A comprar champú Y me dijeron Que no había Que no había Que estaba buscando Sí, sí Un champú especial Para Para cabello fino Un champú para Cabello fino Perfecto Perfecto, ya está Está, está, ya está Solucionado Ya está Eh, que pasa, tío Ok Tenemos que hablar Con el asistente personal De Omar Algazari Bueno, el asistente personal Está por aquí, ¿no? Pues vamos al tío Va a subir, eh, caballero Ah Uh, que no Ah, que me tiene que chacar Vale, me tienen que cachear Dame un segundo Esto lo es Ese tío está Está ocecado Ay, que se están llevando el cuerpo ¡Qué guapo! Que se llevan el cuerpo Muy bien, muy bien Ay, señor Vamos a dejar aquí las cosas A ver Soltamos objeto Las cosas ilegales Soltamos objeto Soltamos objeto Vale, esto no me lo puedo llevar A ver Ok Allá vamos Si usted quiere Me puede cachear No tengo ningún problema Me dejo cachear Ahora sí, ahora sí Ni se preocupe A ver dónde toca Uy, 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 uy Eso que nota Uy, madre mía Eso Eso que está viendo ahí No es una pistola Vale Continuamos ¡Hombre, señora! Ya está aquí apoyado Qué feliz es Señora Cuénteme Oh, Mr. Kazim I'm glad you changed your mind Arrogance can be a dangerous trade Yes, indeed it can Mr. Ingram has been expecting you We have a conference room set up for you Perfecto ¿Me puedo llevar esta botella? Uy, falta veneno Ya la envenenaremos a lo mejor Pero es que claro Ahora me registran No puedo Subimos Hemos consegui... ¿Qué me ha pasado? Las gafas Vale Hemos conseguido, chicos De momento Mira, se nos podía haber liado Pero hemos... Lo bueno de este juego es que Puede salir muy bien del paso Hay que pensar deprisa Hay que pensar como un auténtico asesino Vale Continuamos con esa señora Que podía haber elegido yo este camino O haberle metido un tiro al tío Según le veo, eh Que también te digo Que por eso Lo chulo del juego es eso Que tú haces las cosas como Vamos a intentar seguir este camino Para que sea más guapo ¿Sabes? ¡Ugh! Algarzar ahí Cuando eres bilingüe Es bilingüe Muchas gracias Hermosa Ahí estamos Ahora vendrá el señor Ingram Ay... Si cojo el cuchillo Me va a ver este Él abre carta ¿Qué pasa? Tus gafas son iguales Las mías son más chulas A ver qué podemos hacer por aquí ¡Ugh! La sala de mantenimiento ¡Espérate! Veneno de ratas ¡Perfecto! Podríamos envenenar La botellita de agua Ay, mira ¿Me puedo ir por aquí? En plan ¡Adiós! Muy buenas Hasta luego Ostras, ostras Están buscando Lo siento, lo siento Se me ha liado, se me ha liado No me quería meter aquí No sé por qué me he metido aquí No había necesidad Perdón, perdón, perdón Ya voy, ya voy ¡Ah! Necesitaba ir al servicio Disculpen Una lata de cocagola Espérate Esto me lo puedo llevar ¿No? Sí Me la llevo Dile vegeta Es que si es gratis Si es gratis Lo siento mucho Pero soy un asesino Y un poquito Ladrofuelo La verdad Hay que decirlo Perfecto Pues aquí esperamos ¡Miradme! Dios, cómo se ve ¿Se aprecia la textura de la calva O soy el único que lo aprecia? Envenena el agua Vegeta Que no Si no puedo envenenar Si enveneno ahora mismo el agua ¿Qué agua? Si aquí no hay agua El delante de la mujer No, no, no Aquí estoy A este hombre lo quiero matar De una forma más especial Tranquilos Tengo algo preparado Vale Este hombre Quiere que hagamos un trabajo para él ¿Vale? Tengo dos encargos para usted Dice Cuando se ocupe del primero Podremos hablar Del más importante Perdón Respecto al primero Ha llamado mi atención Un problema acuciante Continúa Seré franco con usted Se supone que nadie debe saber Que estoy aquí Sin embargo Hay un periodista En la inauguración Que está haciendo Demasiadas preguntas Sobre quién se aloja Aquí arriba Ese es nuestro objetivo ¿Eh? Y eso Es un problema Muy peligroso Vale Quiero que Me libre usted De esa pequeña contrariedad ¿Cree que podría hacerlo? Es lo que mejor se me da Directo al grano Me gusta Aquí está el archivo Vale Perfecto Ok Nuestro objetivo es este Vale Os pongo en contexto ¿Vale? Para que sepáis que está pasando Este hombre Es un tío muy asqueroso Que le tenemos que matar Entonces Tenemos dos opciones Sacar la pistola ahora Y liarme a tiros aquí Y cargarme a todos Cosa que podría hacer Porque estoy mamadísimo O por el contrario Como no tengo un pelo de tonto Voy a hacer La misión que me encarga Para acercarme más a él Y cuando vea La oportunidad perfecta Me lo cargo Y quiero una foto Un poquito Of course Hablaré con la señorita To Hasta luego Perfecto Este es este es Fijaos Que yo ahora mismo Le podría seguir Y matar ¿Eh? Es que mía ¿Para dónde va? Aunque va con dos de seguridad Va con dos de seguridad Más un tercero Aquí es una liada Si le mato aquí Se me lía Se me lía Que flipas Ah mira Y va a subir Ah Va a subir a su ático ¿Eh? High insecurity No worry Be happy My friend Es que de verdad Lo que tiene es A ver idiomas Vale Bajamos Tranquilos Hasta luego Hermosos Ok Pues la misión Es localizar A este periodista Tocanarices ¿Vale? Venga Vamos al lío Están buscando La cosa está A ver Si es verdad Que luego Podríamos cargar En la partida Es decir En alguna de estas Me la voy a jugar Que flipas Porque lo bueno Es que tienen Muchos autos guardados Ah bueno Por cierto Si ahora no me registran Que no lo hacen Segundito ¿Dónde están mis cosas? Uy Perfecto La navaja Carro de píldora Esto por aquí Continuamos Hasta luego Pieras Vale Pues Ahí Tenemos Al periodista Fijaos Ahí está Nuestro objetivo Bueno Se supone Que por esta zona No Aquí podemos ir Al servicio Creo que Ese es el servicio Efectivamente Ay señor Ay pero Que guapo Que soy Aquí peinándome Señora Vale Continuamos Abrimos la puerta Y seguimos Hablando Mira que gente Mira que gente La verdad Y los escenarios Están Muy chulos Oye Que pasa con los me gusta Porque esto Está a puntito De que cumplamos El primer objetivo Diréis en serio Me lo he inventado Vale hay que localizar A este hombre Se supone que está por aquí A ver la foto A ver la foto De este hombre Informes Vale Tiene una chaqueta Bueno al menos en esta foto Que doy por hecho Que el juego es así Un hombre interesante Un hombre sospechoso Tiene una cita Con el asistente Exacto Una foto del objetivo Hans Luch Vale Tiene que estar por aquí Este hombre ¿Dónde está Luch? Este Tiene que tener pinta De periodista Y Vegetta ¿Sabe dónde está? No tengo ni idea Estoy buscando por aquí Eh Ahí está Míralo Míralo Lleva la misma chaqueta Que la foto Perfecto Eh Eh Chaval Vale Le voy a seguir Hasta matar Le acompaño Hola Tengo información Vale 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 Le decimos que nos siga Vale Perfecto Sigueme Sigueme Te voy a enseñar Unos setos Que te vas a quedar loco Acompáñame Ven, ven, ven No te No te cortes Ven conmigo Le vamos a llevar A los setos de la muerte A los setos A los setos Igual Me lo hace pillar en el baño En el baño Vamos a hacer pillándolo En el baño Sígueme Hablemos en el baño En el baño En el baño Donde pasan grandes cosas Aunque en el baño Había mucha gente A ver Nadie va a sospechar De los setos Porque ya hemos matado Alguien en los setos De Dos Vale Pero no le voy a matar Es buena gente Es decir Le voy a dejar solo inconsciente ¿Vale? El otro era mala gente Pero este es solo inconsciente Abrimos Sigueme 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 Sigue 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 No te voy a romper No te voy a romper el cuello A ti solo te voy a hacer una foto El otro era mala gente A ver Sonríe Está para el Instagram Perfecto Listo Madre mía Madre mía Que buena gente soy Me miro al espejo Y digo Soy un trocito de carne ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Que se me ha levantado! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! ¡Cómo avanza la tecnología! Espectacular Que desea el caballero Pues nada Entramos dos Y salimos uno Mi compañero Se ha quedado Que tenía un apreto No lo quiere saber Ni se preocupen Vale Ahora sí que sí Aquí Que no sospechen Que no sospechen Mata al periodista No No lo puedo matar Periodista es buena gente Simplemente quería Informar de que ese tío ¿Cómo estás? Good Gracias Es que Inglés Inglés Vale Subimos Ha dicho ¿Cómo está? Pues estoy Fantásticamente bien La verdad Están buscándome a mí A ver cuando me cambio de ropa Porque están buscando a alguien Con mi Con mi aspecto ¿Puedo pasar? Sí, ¿verdad? Me miren en esa cara Vale Subimos Ahora No me han cacheado Y llevo el veneno encima Llevo el veneno encima Y no me han cacheado Perfecto Hablamos Gracias Welcome back Welcome back Yes I have a picture Toma Si es que aprendemos inglés Si es que Con el agente 47 Hacemos de todo Me está esperando Vale Ahora me van a dejar subir A su apartamento Seguramente Me llevo la manzana Está súper buena Me dejan subir Me dejan subir Vale, vale, vale Chicos Nos dejan subir Seguimos a esta muchacha Me encanta Como La tela La tela me gusta Yes Espectacular Perdón Perdón Señora Dios Qué bonito Este tío Tiene muchísima pasta Muchísima pasta Anda Que para tener Su apartamento En lo alto De este edificio Con todas Estas vistas Tienes que estar Que cuando te tiras Un cuesco Salen mil billetes Vale Avanzamos Y nos lo vamos A cargar Ante todo Hay que tener Paciente Paciente En este juego Hay dos personas Los que matan a saco Y le pillan Porque además De cuatro tiros Mueres O los que juegan Con cabeza ¿Qué somos nosotros? Calvos Pues jugamos con cabeza Yes No me entero De lo que has dicho Te sigo Ni te preocupes Uy Qué bonita esta zona Uy Pero qué elegante Por dios Pero qué elegancia Hay un cocinero Me encanta Luego vamos a ver La cocina Es que lo que os digo Que el escenario Es gigante Estáis viendo Qué escenario Tío Y eso que me estoy Limitando a ir En cierto modo Por un camino lineal Como quien dice Pero la de opciones Que tienes ¿Puedo tocar el piano? No pude tocar el piano Es espectacularmente bueno Hubo un Una muerte Que era tocando el piano Y me acuerdo Que envenené a uno Con su whisky Bueno Mira esta Aquí Aquí Thank you Goodbye Mira mi amor yo Esta es su habitación Oh chaval Demasiada seguridad Demasiada seguridad A ver qué cosas de interacción Tengo por aquí Oh Qué es eso Qué es esto Soltar Me dice que Hablamos ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Y lo patea Se ha mosqueado Porque no hablaba Venga todo el mundo fuera Todo el mundo fuera Que tenemos cosas que tratar Elillo Irse Eh tú vete chaval Que te han echado El tío este Me ha carado Le podría dejar inconsciente Ahora mismo Como eh O asesinar Pero es que este tío Me va a ver Claro En la cama ¿Qué puedo hacer en la cama? Camuflarse Vale Pero no No soy personal de ático Así que nada A ver ¿Qué haces? ¿Dónde estaba? Ah Eso es Vale Vale Ostras Tú Eh A ver Si enveneno esto En la cara de este Me Me va a matar Vale 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 Yo ni le estoy escuchando Es decir Estoy pensando Yo voy a tomar una copa de vino Estoy un nervioso Vale Si hubiese envenenado Ese whisky Ese hombre de ahí atrás Me hubiese visto ¿Vale? Aquí no se le puede envenenar No se le puede envenenar Porque ese tío Nos ve Nos ve Ya está Ya está Yo no quiero más vino Sígueme Sígueme ¿Me sigue? ¡Me sigue! Oye Muy guapo El juego El juego Vale Puedo saltar Por aquí A ver Chicos A ver Tengo un dilema Existencia Le voy a tirar Por el balcón A ver Me lo voy a cepillar Aquí Y lo voy a tirar Por el balcón Me apoyo Me apoyo Me apoyo Que vistas Sí, sí, mira Como que nos Hace un poco Lo que nosotros hacemos Vale, vale Pero ahí Mira lo que hay abajo Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo me han pillado Fantástico ¿No me han visto? Claro Claro Es que se me había caído Se me había caído Se me había caído una cosa Ahí Se me había caído Se me había caído una cosa Ha ido a buscarla No se ve Se ve Este tío es amigo mío O algo Porque Escucha Técnicamente Técnicamente No preguntemos Si no lo habéis visto Me he tomado un vinito Aquí A vuestra salud Madre mía Me lo voy a llevar Chavales Vuestro jefe Vuestro jefe Se ha tirado A por Es que se me ha caído Un botón Y ha saltado A por el botón No os preocupéis Ahora vuelve Ahora Ahora vuelve vuestro jefe Aquí dejo la copa de vino Muchas gracias ¿Se ha ido el señor Ingram? Sí, sí Perfecto A la salida Se ha ido Se ha ido El señor Ingram Un botón Se me ha caído Ahora sube Me ha dicho que ahora sube Que luego coge el ascensor Que luego coge el ascensor Me ha dicho el señor Ingram Ni te preocupes Está ya Buen trabajo Un trabajo Un trabajo caballero Este tío estoy esperando Que me diga Que lo he visto todo Ni te preocupes Mi jefe No lo aguantaba No hice nada Ya salgo Ya salgo Lo he pillado Hasta luego Hasta luego Ya me voy Ok Está muy cabreado Conmigo Vale, vale Te sigo Te sigo Me iba a desviar yo Un poco Pero no Me acompañan A la salida Perfecto Que zona Que zona más guapa Esta A ver Yo me desviaría Un poquillo Pero Pero ya lo hemos matado Dice uno Corre No, no Si Si he hecho a correr Sospechan de mi Yo estoy muy tranquilo Yo estoy muy tranquilo Si su jefe Le encanta Tirarse por el balcón No es cosa mía No es cosa mía No que se ha visto La última película De Superman Y pues que quería No voy a ser quien No No voy a ser quien Aunque este El SS de seguridad Me están dando ganas De En cuanto menos se le espere Hacerle Traja Traja Pero hay mucha gente Hay dos tíos mirando allí Uno por detrás Un guardia aquí Aquí si lo mato Me la juego Vale Aquí si lo mato Me la juego Muchísimo Muchísimo Hay que saber Cuando no hacer las cosas Perfecto Pues un placer Que si Que si Que si Que si Que si Follow you Y me he ido de aquí Adiós Goodbye A cuidar de su jefe Que está ciego A ver si ese Ese si que necesita Una gafa Igual las gafas Que tiene los dos cristales Los tiene negros completamente Porque no se ha enterado Pero como que Se verá obligado a usar las fuerzas Ya me he ido Ya me he ido Tontito Hasta luego Marchando Estaba tocando las narices El guardia Que alucinas Vale pues chicos Primero objetivo Completado ¿Dónde está el otro? Pues Allí al fondo Vamos a por él A ver si que es verdad Que con este traje La gente sospecha Un poco de mí Usted va muy Usted va muy sexy Yo quiero un traje de marinero Se lleva mucho El traje de marinero Me puede dar muchas opciones El traje de marinero A ver ¿Dónde estoy ahora mismo? ¡Ustras! Aquí viene un marinero ¿Esto qué es? A ver Este marinero ¿Dónde lo podría matar yo? Y ocultar su cuerpo Bueno Dejar inconsciente En verdad A este no lo voy a matar No ha hecho nada malo A esta sala no puedo entrar ¿No? Interactuar Teclado numérico A saber cuál es el código Que seguramente Lo pueda conseguir De algún modo Vale Mi objetivo Está allí A ver chicos Me quiero transformar Transformar No ¡Es la señora! Señora A usted antes Le tiré las copas de Están súper bugueadísimas Excuse me Excuse me No Vuelva Vuelva usted A por las copitas Que me está provocando Vale Seguimos A ver Todavía no quiero ir ahí Quiero Quiero saber De qué forma Puedo conseguir Chicos El traje de marinero O de camarero Es que ese traje Me están buscando Me están buscando Y soy un canteo Tío Están buscando Alguien con mis caracteres Mantenimiento ¿Puedo colarme aquí Al mantenimiento? Sí Ah no La puerta está cerrada Este igual Tiene una tarjeta Este tiene que tener Una tarjeta Para Voy al baño Ay que mal me encuentro En el baño Olo Que guapo Que se cae el jarrón No 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 Ya está Perfecto Perfecto A ver A ver Es que La tarjeta Perfecto Ahora soy Un caballero Chico para todo Perfecto Señora Sí Se me ha caído el pelo Estaba yo aquí apoyado Y ahora se me ha caído el pelo Ni se extrañe señora Mírese Mírese Está usted preciosa A ver Triqui Triqui ¿Y a dónde va Vegetta? No tengo ni idea Pero Uh Ostras Este es el camino Cámaras Yo con las cámaras Perfecto ¿Y aquí qué hay? ¿Un hacha? Vale No sé No sé dónde estoy yendo Pero ya estoy Ay Qué día de caballero De verdad ¿Qué pasa Jennifer? Ay Allá que vamos ¿A dónde salgo por aquí yo? Vale Esto es una salida Vale Esto es para una vez Matamos a todos Aquí se completa la misión ¿No? Ah no Aquí podemos empezar la partida La próxima vez Lo he desbloqueado Soy un genio Aquí es donde hemos empezado Perfecto Pues mira Subimos Claro Ahora ya por ejemplo No sospechan Si yo me meto por aquí Ah mira Aquí ya sí ¿Qué hace usted? Vale Aquí ya sí sospecha Porque aquí ya debe ser jefe De camareros Y conoce a todos los camareros En concreto A mí no Porque claro Yo no soy camarero Otra vez con la botella Y tomar por saco Insisto Es algo personal señora Hasta luego Continuamos No me ha hecho nada la señora Pero Así soy Vale Cuidado con ese Que ese también Nos puede descubrir ¿Vale? Aquí tiene el puntito Sobre la cabeza Seguimos con nuestra vida No me mire Que soy camarero Si soy camarero Que más bueno que yo Mira Ahí me podría colar yo Porque soy camarero Miradme Soy camarero ¿Qué pasa señora? Usted quiere algo Oh, qué bonito ese sitio Ahí está Vale Yo podría sacar la pistola Y decir Piu, piu Venme a los cargos Ahora Es un canteo Y va a irse a todo el mundo ¿Sabes? Va a decir un calvo O La ha liado Uy Puedo echar veneno No quiero matar No quiero matar Alguien inocente ¿Qué tal? Continuamos Vale Tenemos que subir ahí Mira, mira, mira Cuidado Cuidado que ese me puede cubrir Ostras Vale Están justo aquí encima Mira el servicio Otro camarero Bueno No son camareros Son personas de Es que parecen camareros Están vestidos como camareros Son gente del servicio No No hay modo así Aquí está el tío este Escucha, escucha, escucha una cosa Acabo de ver aquí Por cierto Yo tengo la tarjeta ahí Que yo tengo la tarjeta Esto me da acceso a cada sitio En la zona de lavadoras Usar ropa ¿Qué ropa es esta? Vigilante del evento Perdón, perdón No, estoy aquí Es que, señor No siento Mi viejita ¿Qué haces? Es que Aquí Aquí quiero A dormir Si te estoy haciendo un favor Si es que Ahora que soy Ostras Miradme Soy un marinero Soy un marinero La verdad que es increíble Que todos trajes me queden perfectos Oye Claro, hemos ido a la sala de lavandería Y ahora ya soy un marinero Eh, ¿dónde está el tío este? Allá está Ahí es mi objetivo Bien, allí va Tiene una camiseta blanca Quítense, quítense, quítense Y ahí por lo que veo Hay un posible Una misión Que nos lleva hasta nuestro objetivo Primero voy a observar Por dónde se va este hombre Le estoy siguiendo, eh Como buen marinero que soy Popeye el marino Ostras A mí, a mí, a mí Asegúrate de los papeles en el rey Vale, vale, vale Están esperando Que se presente a alguien Para Vale, vale Sigo la misión, sigo la misión Hazte pasar por el sustituto Del guardaespaldas De Steve Winsang Steve Winsang está Esperando el sustituto Del guardaespaldas Vale, encuéntralo Tenemos que encontrar Al sustituto Del guardaespaldas Perdón Tenemos que encontrar Al guardaespaldas Sí, perdón Al sustituto Del guardaespaldas Y acabar con él Bueno Lo vamos a dejar inconsciente Y luego Nos transformamos Nos vestimos como él Y podemos ser El segurata El guardaespaldas Voy a hacer aquí de Continuo Es que me lo puedo cepillar ahora Es que ahora mismo Escucha Le sigue este Lo voy a seguir yo también Tire vegeta Sí, sí Soy también marinero No lo sé Le estoy siguiendo Me la estoy jugando Soy un visionario A ver Le voy a seguir Por curiosidad A ver Le doy un poquito de café Vale Claro que Yo puedo escoger La misión esa O por el contrario Seguir a este hombre Oh mira Se han parado Se han parado Este tío No para de seguirle Me está dando un por saco Es que le podría haber matado Si no fuese por este Este que tengo al lado Sí, sí Aquí Ahora somos tres Bueno Vamos todos juntos Todos somos Me meto yo eh Chavales Que Tú quedes ahí fuera Pesado Y abre la puerta El cerdo Vale Oh que bonita esa zona Es precioso Beautiful Beautiful Pesado tío Que le dejes tranquilo Perdón 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 Cállate la boca Dios No para de seguirle No beberás un poquito de agua De algún sitio Que yo sepa Nada chicos No se separa Un tiro al calvo de atrás Si A ver este calvo Si me puedo hacer pasar La verdad Vale Ok Nuestro Tan cerca Y a la vez tan lejos A ver dónde va Esto es pura curiosidad En algún momento dado Me puedo sacar la pistola Y hacer Pero es que ahora por ejemplo Está el otro tío al lado Se va a poner a mirar Todas las piezas Ha sido muy buenas Mira Vamos a buscar El guardaespaldas Por aquí me puedo meter Un lustros Qué bueno Vamos a buscar El guardaespaldas Me voy con este hombre Funciona todo Perfecto Es que me preocupo Por los míos Qué es esto Nada Nada por aquí Nada por acá Uh Esto es lo que estaban hablando antes A las cámaras Cuidado Una metraleta La puedo llevar Claro porque soy soldado A la patra Madre mía Voy a bulear aquí a tiros Como si no hubiese un mañana Esto En caso de que me hubiesen visto Las cámaras Se puede destruir las pruebas Vale Pero como no me ha visto Ni una sola cámara De momento Pues no hace falta Y esta llave Me la llevo Llave de seguridad ¿Qué abre la llave de seguridad? Hazte curiosidad ¿Esto qué es? Caja de fusibles Nada, nada ¿Qué abrirá la llave de seguridad? Hazte curiosidad A ver Vamos por aquí Necesito ir A infiltrarme a la zona De no sé qué leche Ahí abajo está A 11 metros Ay, perdón Que somos iguales Ahí voy Cuando me trae En un momento Hemos venido Con el culo pelado Y ahora llevamos Un ametrallador En la espalda Como quien ¿Sabes? Como si nada Esto es ilegalísimo Continuamos Hola señores Soy marinero Ostras Me lo llevo Es que esto Para casa Me viene genial Para el jamón Me encanta cortar jamón Uy, ¿y esto qué es? Almacén ¿Lo veis? Porque la zona que descubrimos Además nos dan puntitos Uy, ¿esto qué es? Botilla de whisky Me la llevo Y el vegetal Yo me... Uh Vendiendo de ratas Me lo llevo Me encanta ¿Esto qué es? Apagar a la luz No me interesa Gracias Y por aquí nada Vale, pues continuamos Perdón, es que Me despista El juego me despista Perdón, disculpe Entramos ¿Dónde está el recluta perdido? Localiza Está ahí abajo Colega El ascensor ¿El ascensor se puede usar? No, demasiado bueno Va a ser Para ser cierto Vale Tenemos que bajar ¿Le sirve una copa o algo? Tengo veneno de sobra Para todo el mundo A ver tú ¿Qué está pasando aquí? Infíltrate en la zona de personal Infiltrado Localiza El recluta Vale Y ahora desde aquí Abrimos Ah, por aquí se baja ¿Dónde está este hombre, tío? Vosotros a vuestra bola Es que fíjate el escenario Lo grande Es que es amplísimo Estoy en la cocina Me encanta la cocina Eh, que estás hablando por el móvil Ostras Esto me lo llevo Esto es peligrosísimo Señora Como porque tiene enradicida Todo el mundo Eh Perfecto Continuamos Uh Tarjeta de acceso personal Me la llevo Y esto Me lo llevo DJ Vegetta Ch, calla Soy un poquito Je Me llevo la smoothing Por si luego me da un poquito de hambre Una sartén No me la pongo Puedo llevar Es decir No me la puedo guardar En el inventario No sé cómo se suelta la sartén Yo soy sincero Cómo suelto la sartén, tío Como que llevo una sartén Ah, esta es la sartén Soltar Por aquí no es, ¿no? Según esto Localizar el recluta perdido El tío se ha metido Por ahí Puede ser alguno de aquellos Uy Ah, mira, mira, mira Es este Creo que es este El calvo Tenemos que conseguir esos documentos El tío también es calvo ¿Y cómo hago? Me lo puedo llevar así sin más Perfecto, me voy Se lo he quitado desde su cara Un poco en su calva Según se mire Nos vamos Adiós, muy buenas Vale, perfecto Todo el mundo fumando aquí Qué macho ¿Qué es esto? Un martillo Me encantan los martillos Me lo guardo Y lo saco Me lo guardo Vale, chicos Lo tenemos Lo tenemos Tenemos el papel, ¿vale? Eh, preséntate a la oficina de seguridad Claro, ahora con este papel Nos podemos presentar Al tío El tío ya perdió el uniforme Entonces nosotros Nos podemos presentar Y decir Oye Yo soy el calvo Que estáis buscando A ver, preséntame el papel Tenemos el papel Uy, que me ve ese tío Y me localiza ¿Cómo llego hasta allí? Esto es un laberinto Que flipas Es por aquí Tranquilos Domino el escenario Como si fuese La palma Miradme Sí, estoy haciendo un poco de ejercicio Hay que hacer ejercicio Este es el que matará Vale En verdad no, pero Subimos Sabemos donde hemos que ir Hola, hola ¿Qué vas? Aquí Sprintando por medio de la sala Una emergencia Una emergencia Sí Me estoy cagando Y llevo los pantalones blancos Es un problema Efectivamente Emergencia Código 7 Vale, nos vamos Ay, mira, chavales Que el escenario es gigante Porque voy sprintando Que si no Y mijito Es que he bajado un poquito La percepción De que eres un asesino Ya, bueno, tío Es que decir Si quieres me hago todo esto Andando Tardamos 5 años Vale Es el momento Personal autorizado Estoy autorizado Y soy personal Abrimos Señora Que no funciona Venimos por aquí Perfecto Ay, compañeros De verdad Disculpad por la tardanza Meñique Ostras, como el juego de tronos Venga Llámale Llámale Toma, toma Dos botones Para llamarle ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale Que le espere La oficina de seguridad Que espere aquí, ¿no? Me ha dicho O que espere La silla Pues muy bien Que no Sir, sir No Que me he acercado Un poco a ti Destruiría las pruebas Eh Destruiría todas las pruebas Eh Soy yo Tu nuevo escolta Efectivamente Te voy a meter un martillo En toda la cabeza Vale Sí, toma Bueno Toma Un trozo de invisibilidad Ah, vale Ahí está Tú no Tú no nos sigas Que ahora yo soy el nuevo Que Ahí te quedas Tontito Que me sigue Cago en la leche Cago en la leche Cago en la leche Cago en la leche Vale Vale, estamos yendo a una zona Que antes no estábamos No sé Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? Tengo que lanzar los cuchillos Tengo que lanzar los cuchillos Vale A ver Uno Dos ¿Ahora qué? ¿Quieres Quieres ver Si soy ¿Quieres ver Si soy bueno Con los cuchillos? ¿Quieres ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Pregunto ¿Quieres verlo? Pues mira ¿Documento del traslado? Perfecto No, si quería ponerme a prueba Pues me ha puesto a prueba Venga Mira, ahí está tu compañero Toma Le he dado directo ¿Eh? ¿Lo has visto? Perfecto Esta no se la esperaban Esta no se la esper... Uy Buena Ahí me vas Pa' dentro Esta sí que no se la esperaban Que sí con el cuchillo Me vas a poner tú a mí a prueba Y me llevo la pistola Claro Anda Si soy un profesional del cuchillo Lo habéis visto Y esperate Que me la voy a marcar Uno El tío quería comprobar Dos Venga ¿Queréis ver si soy un profesional del cuchillo? ¿No? Tres Venga Y ahora Me pongo a prueba si hace falta Venga ¿Eh? ¿Queríais? ¿Eh? Aquí es donde se demuestran las cosas Vámonos me gusta Buscar la salida No os preocupéis Me voy Digo es que no ¿Dónde te vas? No tengo idea He visto He visto esas escaleras Y me he dicho Ah mira, mira Que se ven ahí las salidas Perfecto Ostras Vale Ahora ya restringí Uuuuuh Uuuuh Y esto es un piloto A ver si No puedo Soy un piloto Ay que no puedo salir Se me ha liado Pero yo pensaba que Me toca que me van a pillar Se me ha liado Se me ha liado Se me ha liado Que yo pensaba que Se me ha liado Estoy nervioso A ver Vamos a centrarnos Soy piloto ¿De acuerdo? ¿Por qué no puedo Llevarme el helicóptero? Llave no disponible Pero Pero si La llave la tendrá Que tener Este hombre Caballero Usted es piloto ¿Dónde tiene la llave el tío? No tengo la llave Y no sé hacer Soy un super asesino De élite Y no sé hacer Un puente A un Un picote Ostras Se me abre la Uuuuh Cámara Sin cuidado Por este lado Uuuuh Sorry My friend Me pillan 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 No se me ha liado Tanto la vida Me cambio Es que de piloto No No De piloto No tenía Pum Plan B Plan B Plan B Plan B Soy un chorizo No Van a encontrar el cuerpo Se me lio 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, mira lo que hay aquí ¡Se ha ido un paracaídas! Está todo planeado No, el paracaídas El paracaídas No, saltar, ¿no? Coge el paracaídas, muchacho Salí de la misión ¡Vamos! ¡Ay, señor! ¿Cómo? Casi se me lio Casi Por intentar irme de helicóptero A todo lo grande Es que Si lo intentas a lo grande Se te puede liar Pero muerte desde arriba Trofeo conseguido Gracias ¡Qué fácil, de verdad! Sencillo todo Mira, mira, mira Todo, todo Todo Fijaos las opciones que hay ¿Estáis viendo todo eso? Hay una cosa de payaso, tío Toma ¡Toma! 23.000 Espectacular Y eso es mucho Es que son diferentes opciones Claro, sí No puedes hacer la de Valoración de misión Una estrella Tiempo 51 minutos Nos hemos tirado aquí Se me han pasado volando, macho El trampas Ese soy yo Me han llamado el trampas Malus Necesarium Sí, es verdad Es decir, es posible Que me hayan dado Una puntuación más baja Porque Siguiente Porque Si me he cargado aquí No me tenía que cargar Se me han pillado En varias ocasiones Es decir, bastante Que hemos salido el paso He alcanzado el nivel 5 En Dubai He alcanzado, perdón Siguiente Sala de reunión ¿Lo veis? Ubicación inicial Podemos iniciar aquí directamente Bola de nieve De vulgar Una bola de nieve Es disponible La tienda de regalos Cetro Vial de veneno Podemos empezar con un vial de veneno Directamente Al hijo oculto En la cocina Podríamos meter un arma Directamente en la cocina Y ir a la cocina Y coger ese arma Si queremos repetir la misión ¿Vale? El trampas El drama Se han equivocado Soy el drama Vale chicos Misión cumplida Somos uno Vámonos me gusta Que lo hemos hecho A los dos nos hemos cepillado Y no hemos No hemos Inicio tiroteo I don't like Executive decision makers Look You don't have To follow her You know Soon This will be over Maybe it's time To think about The future You have to face The possibility That there's no going back If the ICA Knows what you did She'll make it right She always does We have a fix On Carlisle Come on Come on We've got a plane To catch Venga La siguiente misión Chavales Espero que te guste la lluvia Me gusta Me gusta Me gusta La lluvia ¿Nos vamos a Londres? Miss Burnwood How did you I have everyone's number Toma You really ought to know By now You planned this All of it Don't be silly I just Played the hand I was doubt We'll find you You had me Where'd that get you We handed you an empire It's for the best The partners were complacent Set in their ways But power is more than just security Providence can be an agent of change Surely you understand Or you will Soon enough Toma amenaza Toma amenaza Es que soy un auténtico asesino Macho Vale Pues ya está Misión completada Repetir Ah no 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 Vale Esta es la nueva Esta es la nueva ¿Cómo? Continúa la historia Claro Eh Hasta atrás un momento Muerte en la familia Ostras Que guapa esta casa Me parece espectacular Los escenarios os digo En serio Que me parecen de película Un momento Quiero ir un momento al menú Para comprobar Si lo que os he dicho es cierto Va a ser que me haya tirado aquí el triple Pero yo diría que ahora Fijaos Si le damos a la cima del mundo Os acordáis que al principio Teníamos algunas cosas Definidas Que no podía Mirad lo veis Hemos desbloqueado esta Os acordáis que antes No teníamos el vestíbulo Y esto Vale Luego Objeto escondido Podemos meter un objeto escondido En la cocina Que antes no se podía Y en este caso Puede ser un arma Una bola de nieve Monedas O el vial Vale Cable de fibra No Ahora sin más Con lo que empezar Y el traje de As No hemos desbloqueado ningún traje Bueno pues Esto por un lado Entonces hemos hecho La cinemática esta del previo Vale En la cima del mundo Hemos visto cinemática Y la siguiente muerte en la familia Carlyle's lost an empire You fall hard enough And you tend to be reminded Of what truly matters Yes So The end of the line You ready for this? I'm ready for this Are you? Yes Who will you be Without a score To settle I guess the world's Most wanted fugitive Will have to do Bueno se viene casoplón Se viene casoplón Alexa Carlyle Is dead According to the funeral Invitation that is So naturally It caused quite a stir When the late matriarch Turned up at the breakfast table Alive and kicking Carlyle Wisely sensing That her number is up Has emerged from exile To tie up loose ends And secure the Carlyle Legacy She may be a monster But you have to admire Her due diligence Carlyle descends From an ancient line Of warrior aristocrats Her great-grandfather Made a killing In the second opium war And established an empire In shipping Railroads And newspaper publishing While largely unknown To the public The family still asserts Its quiet dominance Over global transport And logistics Media And technology Most senior Of the partners Alexa Carlyle Is cold as ice Tough as nails And shaft as a razor Incidentally It was her late father Who first brought The three families together After the end of world war 2 At this very house Meaning that this gentleman Is the birthplace Of providence Oh No It began here And it ends here Talk about poetic One more thing According to our intel Carlyle keeps a case file On the constant Information that may be helpful In his recapture So don't leave the estate Without it Vale, vale Right Happy hunting 47 See you on the other side Aquí hay dos misiones Encontrar información Y cepillarnos A esta señora A ser Fiki, fiki, fiki Vale Mira, mira Un único objetivo Y encontrar el informe Debe ser que puede ser Un objetivo secundario A lo mejor No lo sé Pero bueno Está clarísimo Lo que tenemos que hacer Planificación A ver que trajes tengo Solo uno Vaya Ubicación Carretera principal Vale Vamos a empezar ahí Objeto escondido Nada Nada Está bien Jugamos Chicos Vamos al lío Vale Profesional Profesional Ya profesional Igual eso me deja Al principio así No, no tengo idea Pero bueno Encontrar el informe Alexa Carlyce Carlyce Thornbridge Manor La familia Carlyle Es casa de muchas generaciones La revista Alexa Carlyle Y sus tres hijos adultos El hermano joven Zachary El hijo Y la hija Are all gathered To conduct Carlyle's Sham funeral Curiously Carlyle summoned A famous London P.I. Soon after arriving This morning But his purpose At Thornbridge Is yet unclear Now The target Knows that you're coming And her guard detail Is top notch So Mr. Gray Will secure Their nearby field HQ And intercept All calls Going in and out Of the estate Any appeal For backup Is going to fall On very deaf ears Good luck gentlemen Perfecto Perfecto Eh Sabemos que han contratado A un detective Privado Ese detective Podemos ser Nosotros Perfectamente Vamos al lío Parece la típica Casa Encantada ¿Verdad? You will 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 Ese tío Ese tío Es el Sí, sí, sí El que nos han dicho Detective privado Espere ¿Y yo qué hago por aquí? Vale, vale, vale Miradlo, miradlo, miradlo Tenemos que interceptarlo Antes de que entre Vale, vale Sigo, sigo Vale, le ha pedido a este hombre Cuidadito Que no nos descubran Que hay muchísimos guardias Incre... De verdad se ve súper bien, eh El juego Decidme si no se ve chulo Les digo que tampoco Habéis visto un salto gráfico Espectacular Ni mucho menos No nos vamos a engañar Respecto a anterior La anterior entrega La del 2 Pero Igualmente se ve el juego Que flipas Es que mira que Es que hay unos escenarios Tío Que alucinas No sé a mí Es que estos juegos Me gustan mucho Lo que pasa que Como siempre os digo No son los más apoyados Porque mucha gente No los conoce Pero tienes tantas opciones Para llevar a cabo A la hora de hacer un Sí, me explota la cabeza Mira a este hombre Aquí podando Que es que me puedo hacer Pasar por el jardinero Si quiero Es que Flipas con la 12 Que hay Subimos por aquí Estos son setos duros Vale Tenemos que intentar Interceptar a este hombre Pero no sé cuándo Exactamente Que es el detective Privado Pero Guachaval Guachaval No hay mucha seguridad Ahí Aquí no habrá ropa No ¿Cómo le sigo A ese hombre Por aquí A lo mejor Estoy jugando Que te cazas Estoy escondido Detrás de unas maletas Bueno, bueno Me van a pillar Me van a pillar Ese se va a dar la vuelta Me va a pillar aquí Es decir ¿Qué hace un hombre Ahí metido? Perfecto Perfecto Dios vegeta Que es así Yo que sé Me he metido dentro de la casa No hay nadie por aquí Un sable ¿Qué hago con un sable? Eh Lo tiro Lo tiro Se me lía Se me lía Es que Disculpadme Que me pone las ganas De Aquí viene este hombre ¿Y dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Se ha ido Se ha ido Se ha ido Escucha Me lo cepillo ahora De prisa De prisa Vamos De prisa Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Que me pille No, no Aquí dentro Aquí dentro De prisa Aquí 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 Perfecto Estaba viendo a la señora Que venía Aquí Aquí está la señora Madre mía Macho Ala Apañado A otra cosa Mariposa Ni el vegeta Bueno Llámame Serro Holmes Es que ahora mismo Podría sacar el sable Y cortar el cuello Pero Soy buena gente Perfecto 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 Good Eh, inicio la investigación Le sigo Señor Fermensin Vamos para allá Oh, que espejo más bonito tienen ustedes, caballeros Disculpenme, pero es preciosa Me flipa su casa, da un poquito de miedo Esta casa por las noches Niños muertos Me alucina el diseño de los escenarios, eh Dios Dios Es que cada cuadro es distinto Que bonito, tío, que viola alfombra Esto si es un caso Yo me pierdo aquí en esta casa Bueno, bueno, bueno Si, soy yo, soy, soy, eh Detectivo en privado Gracias La puerta fue cerrada de dentro Y una letra de suicidio fue encontrada en su habitación Sin embargo, la señora Carlisle Suspecta suene Y no acepta que se va a tomar su propia vida Le he preparado algunas informaciones por ti, por favor ven y ven a verme cuando terminas tu investigación de la escena del crimen este es Mr. Zachary, a mi lado perfecto luego le veo, señor mayordomo hasta luego, Alfred vale, tenemos que descubrir quien ha hecho el asesinato este no puede ser un suicidio, que espejo mas bonito parecia que se iba por allí, es verdad, es ese reflejo de esto vale, investiguemos uy, ese hombre a ver, echemos un vistacillo aquí, examinamos vegeta 777, una botas eso es verdad, el típico suicida nunca se va a comprar unas botas un día antes porque dice si mañana vas a estar muerto a ver que es esto claro, para su autenticidad si hay que buscar mas cosas por el dormitorio y que es ese libro uuuu me flipan las casas con estas cosas vale, vale, es una zona secreta y usted que? aquí tomando el airecillo, no? que se ve por aquí ay, la vida de verdad si, si, si es complicada esta casa de verdad mira al horizonte uy, mira, parece el palacio de cristal me voy tengo cosas que hacer uy, que tentador que tentador una campana ah no, esto es para bajar por aquí necesito una palanqueta primero hermano de vegeta nos vamos vale, pues pues nada, vamos a la zona secreta vamos a la zona secreta es Harry Potter vale, aquí a la izquierda un agujero esto podría explicar la puerta fue cerrada de dentro oh, dime por favor que es como en las películas siiii es como en las películas agujeros que quedan al cuadro y el cuadro tiene se ve a través de los ojos que listos eran un espejo se ve a través del espejo wow, espectacular esto y eso esto y eso vale, abrimos ah pues volvemos he encontrado todas las pistas me dice la muchacha eeeh abrimos puerta mas pistas hay algo que se nos escapa igual esa flor el armario no el cuchillo me lo guardo yo soy mucho de matar al cuchillo a la cámara para escanear el cadáver y donde esta el cadáver aquí esta el cadáver si no me había fijado madre mía que tonto soy escucha, me acabo de dar cuenta que el cadáver estaba aquí es decir, he estado paseando voy a haberme tumbado en la cama y no me doy cuenta perfecto me guarda el móvil y me voy por la sala secreta porque así soy yo soy un maquillado a todos vale, el señor Franklin nos tiene que dar más información aquí ha sucedido algo extraño lo hemos investigado y evidentemente todo apunta que no ha sido un simple suicidio te lo digo porque soy Zerlo Holmes continuamos uyyy toda descubierta que bonito pero ¿por qué no tenemos cualquier tipo de explicación? es Boney Rouge eso es lo que es nos vamos a ir aquí para jugar y luego aparecerse como nada es lo menos extraño seguro que es si 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 pero ya verás que seguro que esto se puede soltar y les cae en la cabeza y los mata un periódico me lo llevo siempre es buena llevarse un periódico ¿podría matar a un objetivo con un periódico? ¿a golpe de periódico? pregunto no tengo ni idea es increíble ahí veo algo me lo voy a llevar también ¿qué es esto? un busto adentro soy un ladrón en el fondo ¿qué es esto? necesitas ah bombona de propano ostras Pedrín que por ahí podemos tener una bombona de propano y esto ah no si activamos esto es para llamar la atención vale ahora se puede abrir un baño que bonito que gui muy temático ah guapo oh la navaja para cortar atravesar no 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 oh si 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 vale por aquí podríamos salir en un futuro a ver si por aquí menos mal que no he comido fuerte hoy cu 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 habrá alguna ventana abierta por aquí que igual puedo ir por la puerta pero queda esto mucho más espectacular miradme voy por la cornisa es un auténtico investigador privado lo siento mucho pero así son los auténticos investigadores atravesamos ostras la habitación de la mujer esta será la habitación de la mujer oh un croissant oh una revista guardando aquí tiene un bastón Vale, lo soltamos aquí Que no sirve para nada Ok, es decir Puede ser que si yo me quede aquí esperando Como si no hubiese un mañana Como un camperillo, esa mujer Venga aquí Y, uh Me voy a llevar el abre cartas Y me la cargo aquí, eh Estoy mamadísimo Vale, salimos Que podía haber venido por aquí Ah, no, porque la puerta esta estaba cerrada Acordaos Uy, uy, están ligando Os he pillado Que lo sepáis A mí no me engañáis La biblioteca Bueno, aquí tendrán todos los huijetas Es que esta familia sabe la calidad Donde está Una familia de alto ¿Sabes? De alta clase Como esta Sabe perfectamente que los huijetas Son la obra clásica Por excelencia Ahí está el hombre Vamos a pillar Un segundo Que le necesito las pruebas Que he encontrado, caballero Va a flipar usted en colores Aquí he venido yo antes Porque si no Pues qué bonito es todo Por favor Me flipa Estas casas me flipan Aunque ya te digo Que por el día molan Por la noche Tienen que dar Un canguele Porque es la típica casa Donde hay un niño muerto Creo que ese hombre Se acostaba Con una sirvienta Y ella la mató Me lo he inventado Pero esto es en todas las películas A ver un momento ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Perdón No Sorry Sorry ¿Qué acabo de hacer? Perdón, perdón Voy a cargar Voy a cargar Porque es absurdo Lo que acabo de hacer ¿Qué? Ah, qué susto Chaval Vale, vale Esta Podemos cargar aquí Uf Menos mal Menos mal Digo, es que ¿Qué acabo de hacer? Es que se me ha ido la cabeza Por completo He visto un palo Es que tengo un problema Tengo un problema Y es que Todo lo que veo Me lo quiero llevar Todo lo que veo Me lo quiero llevar Y eso es un problema Que flipas Es decir Fíjate que sabía Que no se podía llevar eso Pues yo Oh, espérate Me salte algo aquí Ostras Que me he saltado esto De nada Otro periódico Si es que he tenido Si es que he tenido que cargar justo Porque claro Me había saltado esto De verdad De nada Soy más bueno Uy, ¿esto qué es? Un ladrillo Me lo llevo Super útil ¿Podré matar a mi objetivo Con un ladrillo? ¿Hay tantas cosas Para matar al objetivo? Continuamos Y bajamos por aquí ¿Qué pasa? Vale, una lista de sospechosos Lista de sospechosos Sevil Mira ese Es el típico Chaval de pasta Vale, vale Gregory El hijo mayor Aquí son los sospechosos Para toda la familia Es sospechosa A ver Aquí Interrogar a los sospechosos Vamos a ver Chicos Como estamos llegando A un punto Interesante del directo ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a por la señora esta Voy a dejar de jugar A los detectives Y voy a poner Voy a ponerme manos A la obra Este cuchillo Me lo puedo llevar Vale Chicos Hora de ponerme manos A la obra Esta señora Ya me ha tocado las narices Si hay que matarla Hay que matarla Tanto investigar Tanto investigar Que no soy detective ¿Dónde está la señora? Ahí está la señora Voy a ver Como llego a su habitación Le voy a decir Las cosas directamente A la señora Su familia Da toda la lástima Que el dinero El dinero a veces Es muy malo Yo voy a ir a la señora Yo voy a subir a la señora Me la voy a cepillar ¿Dónde está? Por aquí Tiene pinta Que por ahí No se puede pasar ¡Hombre! Unas escaleras Buen cuadro ese Subimos Oh mira Ahí está Dumbledore Continuamos Tiene Vegetta Se ve muy oscuro Es que es muy oscuro Esta casa No puedo pasar Ah no Sorry 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 my friend Ya está Don't worry Be happy Goodbye Aquí tenemos a nuestro objetivo Chavales Tenemos a nuestro objetivo Eso es lo que estamos buscando Ese mayordomo Guau 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 Vale Tiene la ya Eh eh Mayordomo Hasta luego Vaya con la señora Perfecto Alfred Alfred Tiene usted una llave interesante Ostras Hay mucha gente Hay mucha gente Vale Bajo con Alfred La acompaño Finalizar La investigación No No puedo finalizar La investigación Este tiene La llave Aquí es un canteo Necesito llevarlo al baño Este hombre no hace pis Tiene que hacer pis Haga pis Mayordomo Uy Espera Espera Tengo una idea Tengo una idea Sí Ahora vuelvo A ver Sería El ladrillo Increíble Increíble idea Tiene que haber algo Tiene que haber algo Piensa Vegetta Piensa El tío se para ahí ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha ido a limpiar esto? Un plumero Vale Si está aquí A ver dónde va Tiene que haber Tiene que haber un punto ¿Qué le pasa a aquel? ¿Qué le pasa a aquel? ¿Interrogante de aquel? ¿Cómo? Ah bueno Que está bajando uno Desde el piso superior Te cagas Ha venido este A ver lo del ladrillo Y este que está aquí al lado ¿No? Se va Se va Se va Se va Le seguimos Le seguimos Vale Tiene que haber A la señora La podemos matar Con el periódico Voy a intentar matarla Con el periódico Le he A ver si la pillamos A sola en su dormitorio Vale Después de hablar Con esta señora Sé que sube Sé que este hombre sube Tiene que haber un momento En el cual este hombre Este cerca De un paño Las monedas ¿Dónde va? ¡Tío! Vale Qué situación más incómoda Quiero matar a este hombre Le metiré un ladriazo En la cabeza Y luego le pediría disculpas Pero claro Es Venga Venga Que dejad de hablar De vuestra tontería Tú Tira para allá Venga Venga Una zona Una zona Una moneda Que tiene una moneda Para allá Tío Que tiene una moneda Para allá Primero una aquí ¿Ah? Que diga Oh ¿Cómo? Bueno Solo uno vale Vaya por Dios Guardias Guardias Vaya tela tú Vaya tela tú Ese hombre no se mueve Me hace pilla la señora Luego voy con usted ¿Dónde está la señora? Hello, hello Está en el piso de arriba Por aquí no se sube Tú Eh Vamos a ver ¿Para qué una casa tan grande? Imagínate que te da un apretón En mitad de la noche Si es que no 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 Estoy ando vueltas Vamos a ver Según el mapa ¿Rebecca's room? Pues entro Ah, no se puede Pero por aquí sí Tonto vaya ¿Estamos tontos? Vale No sé quién es Rebeca Será una de estas Sospechosas Perfecto Así sí se puede Entrar a la habitación De Rebeca Madre mía Si es que Atraveso Perfecto La habitación De Rebeca Busquemos información A ver Estaba mirando El canal de Vegetta Sí I can see from the log That Rebeca Was in a conference call From 9pm To midnight Last night Este cuadro Oh Puertas secretas Tú Hasta la Rebeca Diga las puertas secretas Espectacular Rebeca No Ahora sí Miremos por el agujero No Primero miro Un calvo Vale 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 ese tío no sé quién es, pero parece un contable vale, tengo una idea muerte innecesaria, bueno, según se mire perfecto, un albaringoque efectivamente ahora soy un abogado miradme soy un abogado muy bien, miramos el ordenador tranquilos vamos a ver qué pone aquí señora perfecto, perfecto, no sé cómo ha pasado esto no sé cómo ha pasado esto, no sé cómo ha pasado esto el periódico toma lo siento perfecto ah, que no he matado a la señora, claro, la he dejado inconsciente si la he dado con un periódico, cómo la voy a matar ay, que tengo que volver que la he matado con un periódico, cómo voy a volver si la he matado con un periódico claro, no la he matado con el periódico perdón, que bueno lo están investigando lo están investigando, claro y el tío se va de nudo, ay dios mío, ay la que he liado que pensaba que la había matado que para qué me decís que la mate con un periódico no se puede no se puede la he dejado viva la he metido con el periódico como mucho la he dejado inconsciente ay, yo me iba ya diciendo madre, era que he liado le he matado con el periódico claro, digo, le he dado con la parte yo he intentado darle con la parte afilada se me ha liado se ha levantado la señora carguemos partida, carguemos partida se me ha levantado la señora cabrón, tío, se me ha levantado la señora se me ha se me ha vale, sabemos que por el abogado llega la señora en un momento dado, eh mira, ese está bajando por el ladrillo ya me conozco la historia vale, vale, al abogado vamos, palazón del abogado era por aquí, ¿no? no tengo idea, ya me he vuelto a perder yo improviso, ¿sabes? no sé soy así soy calma libre uy, mira, la señora perfecto le seguimos ostras, tú se nos ha liado hoy, chavales no me volváis a decir que le mate con un periódico se puede matar con un periódico caray te voy a meter un cuchillazo hijo mío bueno estoy viendo ah, pero es que me puede ver aquel de allí me cago en la leche tú no Dios se ha dado la vuelta, eh, cuidado que le meto un cuchillazo ahora aquí no pasa nada vale vale perfecto ahora soy igual de espaldas tengo una idea no, para allá no se me lía se me lía se me lía hay otro tío ahí abajo ¿dónde llevo este cuerpo? ¿dónde llevo este cuerpo? se me ha liado cargamos partida ¡me cago en la leche! vale, vale, no hay que matar a este hombre no hay que matar a este hombre se me ha liado, se me ha liado no ha pasado nada vale primero a por el abogado primero primero a por el abogado no la liemos no la liemos primero a por el abogado es que hemos querido ser ahí o sea, ahí demasiado activos se nos ha ido de las manos es que, es que veo a la señora veo a la señora me engorilo me engorilo digo, es que veo a por ella la puerta de la habitación de Rebeca aquí la habitación de Rebeca aquí estaba este hombre aquí no se puede pasar porque la habitación de Rebeca pero yo por aquí por aquí perfecto vamos allá no voy a matar esta vez al abogado ah, claro, pero es que tengo que matar al otro bueno, no, le puedo dejar inconsciente puedo dejar a los dos inconscientes antes de que... todo esto antes de que llegue la señora claro, es que tengo un límite de tiempo que flipas vale, se puede hacer venga, adentro ah hacemos esto y miramos uy, la hermana de Rebeca madre mía ayer parece que tuvo una llamada muy importante nada por aquí 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 un armario un cuadro posiblemente hay una de las personas secretas lo sabía vale madre mía aquí aquí podría meter a uno yo pide y tiro una moneda aquí dentro con que se meta uno me vale abrimos la puerta bueno, bueno chaval en la que acabamos de hacer bueno chaval en la que acabamos de hacer soy un genio soy un genio cada día soy maldisto cada día soy maldisto y a ti te meto aquí y así nos le matamos un inocente perfecto ahora soy un guardia de seguridad ah, perfecto, perfecto me llevo la nata el albaricoque vale o el melocotón pues miramos por la ventana tranquilamente aquí va a venir la señora sabemos que aquí va a venir la señora y si la señora se encuentra alguien que no es su abogado a ver este abogado la señora no viene todavía ¿no? no le quiero matar no le quiero matar sígame usted caballero ¿cómo entro aquí? ¿cómo entro aquí? ¿cómo entro aquí? ¿cómo? ¡ay! no se puede entrar por aquí ¡ay! la leche ¡ay! así por aquí no se me cierre la puerta no se me cierre la puerta ¡ah! vale para adentro ya está ya está muy bien aquí no ha pasado nada aquí va a venir la señora aquí va a venir la señora y cuál es la... no se... a ver... miremos esto por cierto esto es ilegalísimo vale, vale, vale esto todo confirma que Arthur Edwards stole everything from Adam Carlyle quizás deberías dejarle saber cuánto mal es 47 perfecto a ver... genial aquí la señora vino antes ¿eh? viste que entró no sé por qué entró pero entró ahora qué? si llegas aquí que... a ver, a ver, a ver ahí baja, ahí baja ahí baja va a venir la señora, va a venir la señora ahora vuelvo a esta señora me hace pillo yo espera, primero voy a guardar a partir de aquí no, cargar no guardar, no me deja guardar, espéte ahora sí, guardamos vale, 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 vale aquí, guardamos aquí ahora sí que sí ahora sí que sí señora, usted va a morir no por periódico, sino por lo que me debe la gana de un ladriazo la mato, ¿no? bueno, igual ahora buscamos formas tranquilos que ahora soy uno de seguridad mira ¿cómo que la ropa? ¿la ropa de quién? la ropa de abogado no hace falta, ahora soy segurata ahora no soy abogado ahora soy de seguridad miradme me voy a meter aquí aquí no me verán va a entrar la señora, ahí va a entrar la señora se ha ido la señora se ha ido la señora se ha ido a la otra habitación aquí está el de seguridad y se ha sentado la señora se ha sentado igual hay otra entrada vamos a por esa señora vamos a por esa señora voy por aquí la señora está ahí arriba, tío, pero... ¿cómo llevo hasta ahí? qué movida tú qué movida ¿por qué me salí? eh, espérate vale, ahí estoy viendo... ¡y se va ahora! espérate cargamos partida esta señora va a entrar en esa habitación esta señora va a entrar en esa habitación vale nos tranquilizamos te van a pillar por la ropa vale, vale, no preocupes, no preocupes está todo controlado esta señora va a entrar en esta habitación si yo me adelanto ¡ah! perfecto jaque mate ¿me puedo tumbar en la cama? no, no voy a esperarla detrás del espejo como los auténticos asesinos esto es como las películas atentos la voy a mirar a través del espejo perfecto entre señora entre ahora vendrá, ¿no? se me ha ido, se me ha ido de las manos o qué? señora pero la señora fumaba y venía ahora, 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 ahora 200.000 DICU 200.000 DICU señora ¡oh! la puedo mirar por aquí señora ¡ese chino! cuida, 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 cuida va a entrar, va a entrar, va a entrar el de seguridad se tiene que quedar fuera, ¿no? es por lógica, es decir, no ¡son metidos de seguridad! ay, se va a quedar aquí de esto me encargo yo ¿tú no tienes la culpa? ¿tú no tienes la culpa? ¡protecta el legato de Carlyle, qué maldito! Perfecto Vaya, vaya, señora Vaya, vaya ¡Lo hemos hecho! ¡200.000 de IQ! Abre cartas Cuchillo de coz ¡Periódico! ¡No! ¡Uy, con el busto! ¡Esto es muy de película! ¡Ah, no es letal, tío! ¡Letal! Le voy a afeitar la cabeza, señora Le voy a afeitar la cabeza ¡Ah, que no sospecha de mí! ¡Claro, porque soy un segurata! Señora, está muerta ¡Se le ha liado, ¿verdad, señora? ¡Ya está! ¡Mi foco en el traje de la señora, no! ¡Listo! Ha sido una muerte bastante sutil, todo hay que decirlo Bueno, nada ¡Perfecto! ¿No será esta la sala de los cuerpos? ¡Venga! ¡Otro cuerpo! ¡Otro cuerpito! ¡Perfecto! ¡Chicos! ¡Lo hemos hecho! ¡Que te cagas! ¡Ya sabíamos que con el periódico no hay que hacerlo! ¡Hemos aprendido la lección! ¡Y la pistolita! ¡Me la llevo! ¡Pina, pila, pila! ¡Bueno! ¡Pues fíjate! ¡Aquí ha muerto al lado del otro! Y ese no se ha enterado de la misa a la media Perfecto ¿Me puedo llevar el sombrero? Pues no Aquí estamos, eh Vaya día de trabajo Vale, necesitamos encontrar el informe Y el informe ¿Este es el hombre canoso? No, pero este no es el guardia Este no es el mayordomo A ver, el mayordomo ¿Cómo hacemos que el mayordomo Cambie su rutina de movimiento, macho? ¿Dónde está el mayordomo? Por aquí, ¿no? ¿Este hombre lo puede llevar? ¡Un plumero! ¿Le puedo matar con un plumero? Ah, mira, ahí detrás están los cuerpos Vale Llevo un plumero, llevo un plumero Aquí limpiaba yo la casa Si limpiaba yo la casa Si limpiaba yo la casa Y limpiaba este cuadrito Vale ¡Ostros! Esto es otra cosa Mariposa Soy de seguridad Le podía haber metido un escopetazo a la señora Que te cagas Vale, ahora voy con un escopetón Por toda la mansión Eh, ahí está el hombre Que te... Es que me cae bien el mayordomo No es mala gente Aunque este mayordomo me puede ver Y esto lo teníamos aquí desde el principio Tú, no me di cuenta para nada Es que voy a haber cogido una escopeta y entra ¡Uh, un plumero! Ah, es una escoba ¡Eh! Activamos ¿Cómo? ¿Dónde está el niñador? ¡Un fusible! Me lo guardo ¿Eh, monedas? Se me va liar 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 Tú lo sabes Yo lo sé Tú lo sabes Yo lo sé Vale Ahora soy camarero Ahora soy camarero Hay que dejar la escopeta caro Ahora no puedo llevar esto Continuamos con la vida Ahora soy un mayordomo ¡Miradme! Soy mayordomo ¡Qué limpio lo está dejando usted todo, señor! Me parece espectacular Me encanta su limpieza Así me gusta Continúe Vale, tengo que ir a por este buen hombre ¿Os puedo disimular aquí? ¿Qué haré allí? Mira Así fregaba el suelito Este chico calvito Vale, ya está Tengo que hacerme con la llave de ese hombre Ese hombre tiene una llave, ¿vale? Esa llave abre algo ¿Dónde está ese algo que abre? No tengo ni idea Tú, 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 tío, tío, tío Voy a guardar partida Tiene vegeta y eso ¿Por qué? Quiero intentar una cosa Quiero ver si yo Tiene una manzana Oh, sí, 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 sí No, tronco, se mueven los otros Vaya tú, par de las Vale, vale ¡Hello! Es el momento Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Me lo voy a cipillar uno a uno ¿Qué es eso? Ve a mirar, ve a mirar ¿Qué? Echa un vistazo, macho Echa un vistazo Ahí está Cállate la boca Encandaloso Poco, poco, poco Esos dos, tío, no los tenemos que llevar Nadie por aquí Uy, mira Me viene de bujo Vale Vale, vale Claro, claro 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 Hay que jugar con cabeza A ver Ya solo queda uno de seguridad Tengo un albaricoque Escúchame, es un albaricoque de mentira No se puede comer, ¿no? Perfecto, perfecto Mismo proceso Mismo proceso Y una moneda Vale Nos lo vamos Esto es Inteligencia pura Uy, esa lámpara Sí, pero claro ¿Cómo disparo a la lámpara? Igual puedo lanzar algo contra la lámpara Que se yo Da igual, da igual Si nos ha salido bien esto Ostras Aquí ya no lo puedo meter Uy, monedas Vale, vale Nos centramos Que estoy arrastrando un cuerpo Vale Y lo metemos aquí Ahora sí Aquí sí En estos armarios Entre armarios Perfecto Luego si quiero ropa de guardaespaldas Ya sabemos dónde conseguirla Sigamos pues En el mayordomo ¿Se ha quedado usted solito? Mayordomito Vamos a guardar partida Que lo hemos hecho espectacular Hay que decir Que lo hemos hecho espectacular Nos hemos deshecho Si el problema Eran esos dos guardias Nos hemos deshecho de ellos No le quiero matar No quiero matar a nadie Mayordomo Me han visto Por eso Quiero cargar la partida Y no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Sabemos El mayordomo es muy listo El mayordomo Es que nos están viendo Desde el segundo piso No sabía que El juego tenía interacción También de De visión hacia abajo Vale Está demasiado bien el juego Vale Monedas Uy ¡Escucha! Este mayordomo ¿Está sordo? ¿Está sordo el mayordomo? ¿Qué? Ahora sí Ahora sí Cogela Que gratis ¡Pero cógela! ¡Es tonto! Cajo en la leche bendita Que no quiere las monedas Un plumero Que no quiere las monedas Voy a limpiar esto Está sordísimo Está sordo Tío Está sordo ¿Qué es esto? ¿Y esta quién es? Esta es otra de las sospechosas ¿Cómo podría hacer? ¿Para que este mayordomo? ¿Para que siga hablando con sus cosas? ¿Si solo va de un lado para otro? Vale Pensemos Pensemos Le voy a meter una escopetaza al mayordomo Escúchame Que voy a coger Es que el problema está Que ahí En lo alto Había gente que me veía Vale ¿Quién me ha visto antes A todo esto? ¿Cómo han podido ver? No tengo muy claro Exactamente Cómo me han visto Voy a poner aquí detrás Aquí detrás Yo creo que me lo puedo matar Sin ningún problema Aquí viene Aquí viene Mayordomo Usted tiene la llave Me está poniendo muy nervioso Ah, vale Claro Si tiro la Me estoy diciendo Que si tiro la moneda A la alfombra No suena ¿En serio El juego está realista? Espérate Veamos un busto El juego es así Realista Pues sí ¿Hola? Te voy a pegar dos leches Chaval Oh, la llave La llave A ver Cogemos la moneda Cogemos la llave Y usted se viene conmigo Que no encuentre en el cuerpo Si que si tiras La moneda Cogemos Que me han visto No, me la estoy queriendo Vale, espérate Cargarme Me están poniendo muy nervioso Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Esa puerta tiene que estar cerrada Si abren la puerta Te ven los guardias Vale Lo hemos pillado Lo hemos pillado Perfecto Ya sé cómo matarlo Cago en el mayordomo Doscientos años Cogega Cago en tu mayordomo Mayordomo de las marines Voy a poner aquí La puerta está cerrada Como podéis comprobar Y hacemos ¡Tracatrac! ¡Oh! Te voy a destrozar el cuello ¿Qué fue eso? Dame ya la llavecita Hijo Dame ya la llavecita ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate el oso! Y tú vas a venir por aquí Ahora venimos a por la llave No haya nadie por aquí ahora Por favor Perfecto Hasta lo veis Era así de fácil Sí de fácil Y así de sencillo Aquí que se va usted Ya está Ya está ¡Oh! Satisfacción Madre mía ¿Dónde está la llave De este buen hombre? Aquí La llave del señor No sé qué Ahora ¿Dónde está el informe? La llave de la oficina Del señor Frenfri El mayordomo Vale Hay que encontrar esta llave Hay que encontrar esa habitación ¿Qué es esto? Un plumero Perfecto El asesino del plumero Estoy buscando la habitación Del mayordomo Del Frenfri ¿Y dónde estará la habitación Del mayordomo? Es que esta es otra ¿Alguien sabe dónde está La habitación del mayordomo? Cuidado con ese tío Aquí no metimos antes ¿Eh? No está disponible Allá Si yo paso por aquí Vale Este hombre me inquieta Voy a desbordar el baño Ahora que viene No me preocupéis Ahora vendrá Ahora vendrá Se ha desbordado el baño Miramos por el espejo ¿Me está diciendo que no va a venir? De verdad Tengo una mala suerte En este juego No Está más despisto este hombre Yo sigo con mis cosas Vale Subimos Claro Para entrar ahí Tengo que ser vestido De guardaespaldas Lo tengo Y tenemos el traje De guardaespaldas Vale, vale, vale Plan Z Que no pan Z Vamos Vale Bajamos Pillo el traje De guardaespaldas Ahora vuelvo Muchachos Igual me veis Con otro traje No os preocupéis La misma calva Pero otro traje A ver ¿Dónde tengo yo los cuerpos? Aquí Aquí tengo todos los trajes Tengo aquí un armario Personalizado A ver Este traje ¿De qué es? De guardaespaldas Me vale Ahora sí Amadísimo Uy Me dio el plumero Este plumero es ilegalísimo Vale, subimos Ahora sí Que sí Nos vamos Directamente A la habitación A la habitación De la señora Porque imagino Que ahora podré Subir a la habitación De la señora ¿No? Es decir Soy un guardaespaldas Como ellos Ah, ya quedamos Hasta que nunca Habíamos venido antes Al menos así vestidos Oh Sí Nada, vengo aquí Y A ver qué sucede Perfecto Perfecto Bueno, qué bien lo he hecho Qué bien lo he hecho Ahí estoy yo ¿Qué es esto? Crímenes Contestado Oh Oír mensajes Eh, que ahí abajo Está 56 metros El informe Está ahí abajo Vale, vale, vale Así que he venido aquí Por puro gusto Es decir Aquí podría Tío Qué bonito el vestidor Escúchame Cacho vestidor ¿No? Vamos Vaya señora ¿Cómo va eso? Uh ¿Qué es esto? El nitrógeno El este La bombona de propano Sabéis que voy a guardar La partida Y voy a tirar La bombona de propano Como si no hubiese Mañana, ¿no? Uy, este me puede Descubrir Cuidado Vale ¿Os acordáis que había Tubos? ¡Oh, qué susto Me ha dado, tío! Si soy yo ¿Os acordáis que había Unos tubos Con bombonas De propano? Perfecto Escucha, hace un momento Me ponía ¿Dónde está el este? Me ponía 54 metros abajo Vale, bajamos Oye, disculpadme ¿Me dejáis un segundo Que pida la cena? Que no tengo nada Va de comer Va de igual Eh, ¿qué hago con esto, tío? ¿Qué hago con esto? Estoy muy nervioso Tengo curiosidad Vale ¿Dónde está? Si es que antes lo he visto Lo habéis visto vosotros también, ¿no? Vale No encuentro ¿Dónde se tira esto? Antes vimos Una sala Es que no me acuerdo Creo que estaba a lo mejor Metido dentro de la sala secreta Aquí hay una sala secreta Disculpadme No Abrimos el libro Y es que me conozco Los entresijos de este lugar, macho Aquí hay más gente muerta Sin problema Pues no ¿Dónde era esto, tío? Tío, yo vi una zona Para tirar la bombona de propano Estoy pasando por aquí Con una bombona de propano Cuidado que viene ese Que ese me descubre Vale ¿Dónde narices está el informe? Sí Bueno, subiendo al segundo piso El piso de arriba Hemos descubierto Que está abajo Solo es Encuentra el informe Claro Tienes que encontrarlo Si ya lo sé Si ya lo sé ¿Dónde está el informe? Si encontrase la sala De este Ya me voy paseando Aquí como Pedro Por mi casa Como si fuese mía la casa Ya te digo yo Abajo me está diciendo Que no sepa ¿Qué es esto? Es decir Que yo lo quiero usar Pues por probarlo todo Aquí abajo Nos hemos cepillado A ciento y la madre Ahí fuera hay guardias Vale O digo en serio Que estoy ahora mismo Perdidísimo Una campana A ver Uy, no, no Es que seguro Que hay una forma De darles de comer Y que se envenenen De alguna movida Así Es que estoy segurísimo Zona descubierta Mira que bueno Este comedor Increíble Estamos descubriendo Toda la zona de la casa Eso es algo positivo También Pero me sabe mal Mira, esta zona Tampoco la habíamos descubierto Y ahora sí Más bombonas de propano Fíjate Las típicas casas estas Siempre está En el área de sirvientes En la zona De escopetas Afuera En la cascada En la sala de arriba Sí Es decir Lo que voy a hacer Va a ser subir Sé porque en la sala de arriba Cuando está en la parte superior Me daban la opción De bajar Bueno, me salió el mensaje Seguramente sea una sala oculta En la zona de escopeta En la zona de escopeta No tiene pinta También no lo digo Pero bueno Ostras, sí Esta es la zona Vale, vale Abrimos puerta Tengo la llave Claro Soy un genio, macho Y ahora qué ¿Esto qué es? El informe ¿Dónde estará el informe? Píldoras El mayordomo ya está En una mejor vida Uuuuh Llave maestra de la misión De la mansión Esto abre todas las puertas Vale Chicos Como consejo Venid aquí Al principio de la partida Porque os hincháis Ah, bueno Pero necesita la llave Nada por aquí No hay nada mal ¿No? Eh, ¿Qué es eso? Vale, y eso no es el informe Escuchame, esto no es el informe Ah, buena leche ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver Yo vine por aquí Hola, señor Vale Aquí estuve Aquí era Voy a guardar partida Antes Por si acaso No sé exactamente Esto en qué afecta Guardamos Aquí mismo Eh, vale Tenemos ya Todo Te dejaste un sable Vegetta Sí, sí, sí Pero ya El propano Lo tengo que probar Tío Allá va Toma Nada Sin más Una explosión Un llavero Del invernadero El invernadero Tiene algo que ver Vale, es absurdo Lo que acabo Es decir No tiene sentido Voy a cargar No tiene sentido Lo de Tirar esto Sabes En plan A lo mejor Como despiste Pues sí La cena La cena La cena Ya no me la pido Ya no me la otra En cena Aunque la señora Esta No, no sé Es decir A la señora Me la he cepillado Sin problema Y ahora está Señora sin problema ¿Dónde está el informe? ¿Dónde está el informe? Dejad de ligar Leches Aquí viene Este 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 ¿Sabes quién soy? No Nos vamos Por aquí Se sube Voy a la planta superior Porque yo sé Que la planta de arriba Me ha salido Antes el indicador De que el informe Estaba abajo A ver si vuelve a pasar Uy Que ese tío Está mirando ahora Vaya por Dios Que casualidad ¿Me dicen en serio? Ahora no voy a poder pasar por ahí Ahora, ahora viene Igual tontea con la otra Tontea, tontea La palanca está en la chimenea Me han dicho ¿Dónde no que hace el mayordomo? ¿Dónde no que hace el mayordomo? ¿Cómo en la chimenea? ¿Dónde no que hace el mayordomo? Espérate Ahora voy Este está despistado Pasamos Dónde no que hace el mayordomo Ahora miramos ahí Chicos En la chimenea Dónde no que hace el mayordomo Si usas la palabra no que hace Te voy a creer Igual hay algo que no me he dado cuenta ¿Sabes? Es que por aquí Es verdad que ya estuvimos Este armario No será un armario secreto No Vale ¿Dónde no queamos al mayordomo? Vamos a comprobarlo Si es cierto ¡Una plancha! Ahí llevo Por ahí no hay que salir Vale ¿Dónde no queamos? ¡Ostras! Otra vez que me asusto macho ¡Qué tontería! ¡Qué absurdo tío! ¡Qué absurdo! ¿Dónde no queé? En la chimenea Donde no quea el mayordomo ¡Hombre! En la chimenea Donde no quea Está el mayordomo Voy 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 Con una plancha Si se me complica Uso la plancha Le plancho la cara Como se me complique Le plancho la cara Así te lo digo Tú tío Que tengo que subir un vídeo Esta noche Y no lo Del universo Y no lo he subido todavía Ya lo subo a las tantas Aquí no lo subo a las tantas El vídeo Si no está ahí Ya lo buscaré Y un día El próximo día Os hago Solo nos falta el informe Solo nos falta el informe En esta chimenea No Voy a empezar Un atizador Me lo llevo Esto es para atizar Claro Lo que no me lo indica Y palos de golf Un palo de golf Vale Aquí en este despacho No Pero donde noqueaste Al Al mayor Disculpenme Disculpenme Creo que estaba por aquí Uy ¿Y esto? ¿Qué es esto? Una pastilla de jabón Que bien Vale Los mayordomos Los noqueé aquí ¿Qué es esto? Batería del coche No hay una batería del coche Tú ni Que fuese esto viernes 13 ¿Dónde noqueé yo Al mayordomo? ¿A cuál de todos? Si hay 200 cuerpos Vale Chicos Que no sé Que no sé ¿Dónde está? Aquí lo voy a buscar Yo esto tranquilamente Que no sé ¿Dónde está el bendito informe? Os estáis inventando Unas cosas donde noqueaste El mayordomo ¿Cuál de todos? Si me cepilla A todos los mayordomos Me cepilla A todos los mayordomos ¿Y Vegetta? Si A todos los mayordomos ¿Me ves a ese? También Que es tonto Pues nada chicos Por aquí vamos A ir dejando el episodio Mañana nos vemos con más ¿Y Vegetta? ¿En serio? Si, si Escucha Que no sé Yo me he vuelto loquisimo Me he vuelto loquisimo Me he vuelto loquisimo Me he vuelto loquisimo Me he vuelto muy loco Me he vuelto muy loco Me he vuelto muy loco Chavales Me he vuelto muy loco Usted deje de ligar Toma Dos horas ligando con la señora Ya basta He de ligar Aquí se viene a trabajar Me están buscando Normal que me busquen Si me buscan Me encuentras Ya está Destornillado Ya está Que voy a llevar a alguien Por delante Que destornillo La cara Bueno, claro Si es que Si podía ir así Por la vida Podría ir así Mira, mira Acaba de un guardia La he encontrado Lo que no esperas Es que le tienen Un destornillador A la bendita cara Venga ¿Qué pasa? Así continúo Señora ¿Qué le pasa a usted? Una precarga No, no, señora Estoy solo La voy a dejar incontillada Ahí va tú No la quería matar Era innecesario Ya lo sé Ya lo sé Vamos a ver Vamos a Voy a sacar Voy a sacar De aquí El bendito informe Sí Y el vegeta Se da Periódico Esto es mortal Periódico es mortal Este caballero ¿Está viendo lo que hay? Mira Mira Ya está Al final Hemos acabado a tiros Yo no quería Estoy herido Pero me da igual Soy el agente 47 Se me ha ido de las manos Ya me da igual la vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy loquísimo Voy a tirar el periódico A la cara Cuchillo de cocina Vamos a ver Hey, ¿qué? No sé quién soy yo Están flipando Normal ¿Dónde está el informe? Estoy como una cabra ¿Tenéis un loco suelto? ¿Tenéis un loco suelto por la mansión? ¿Tenéis un loco suelto? ¿Qué dónde está? ¿Qué dónde está el informe? Pregunto Ahora estoy camarero Continuamos Y Vegetta No, no Es que Por las buenas Lo he buscado Han llamado a loco boy Han llamado a loco boy He venido por las buenas He venido por las buenas Tú no me dejabas pasar antes ¿Eh? ¿Y dónde tiene el cuchillo? Soy tontito ¿Qué me pasa en la cara? ¿Qué te pasa? Ya está Deja de tontear ya con la muchacha Me llevo la de cartas ¿Cómo que sigue vivo el tío? ¿Qué? ¿Para apuntar? ¿Qué dónde? ¡No! Periódico Cargo, cargo, cargo Es que, es que De verdad Vale Vamos a ver Sí, voy con la navaja De cortar el pelo Porque soy calvo ¿Qué dónde está? Encuentra el informe Pues sí, eso estoy buscando Ya lo voy a buscar A las malas Ya lo voy a buscar Por todas las salas Que me digan algo Que me digan algo Que me digan algo ¿Aquí qué? No hay informe ¿Cómo va a estar fuera? No tiene sentido Loco voy Un baño Antes me gustaban Ahora ya no me gustaban La habitación de la señora Aquí no ¿Aquí nada? ¿Aquí nada? ¡El bastón! Me lo llevo Ahora sí vamos a jugar Con el bastoncito ¿Esto qué? Si tiene un periódico aquí Esto lo reviento ¿Qué pasa? Ay, señor La vida Bastón para caminar Venga Camíname esta Seguimos Estaba y por toda la casa Como un loco Como un loco Como un loco Sí, míralo Pero mira esto también Vamos Continuamos por la casa Y Vegetta estás Estoy como una cabra ¿Usted me ha visto? Toma Claro que sí Y Vegetta estás Estoy loquísimo Estoy loquísimo ¿Veis a esa señora? ¿Veis a esa señora? Antoma Señora No se chive Crimen detectado ¿Qué? ¿Quién me ha detectado? Esta no Ya no Cago en la leche Está En todas las películas En las chimeneas En las chimeneas Suelen estar las cosas En las chimeneas Suelen estar las cosas 71.000 me gusta Yo creo que a la gente Le gusta más Que vaya así Sí, soy yo Estoy loquísimo Usted no sabe ni quién soy Hace bien A ver La familia Ustedes tienen Una muy mala fama Claro Les encanta El momento Esquivo balas Madre mía Una llave inglesa Hello My friend Vale Y aquí está La tubería de plomo Vale Si alguien no sabe Dónde está la llave inglesa Uy ¿Esta taquilla? No tengo llave de taquilla Vamos a ver Quien tiene la llave Madre mía Cómo está esta casa Llena de gente Por los suelos Mira este Este sabe algo Y este es otro De la familia Que dónde Está A ver Usted tiene bigote Está diciendo ¿Qué pasa? Pues que no sé Dónde está el informe No sé dónde Está el informe Y le voy a envenenar esto Por si se levanta Y se quiere tomar un té Estoy loquísimo Es que Han despertado Lo que voy Espérate ¿Que somos tontos O qué pasa aquí? Y usted Del FBI ¿Verdad? Del FBI Vamos a jugar un juego Se llama el juego De ya me habéis tocado En narices De aquí no sale Ni Peter conmigo Vamos No grites Señora Llevo dos El 666 La marca del demonio Llevo dos horas Buscando aquí Un informe No me he enterado Dónde está el informe No me he enterado En la habitación A ver, a ver En el invernadero Vamos al invernadero Esperemos que el informe Este en el invernadero ¿Quién esconde un informe En el invernadero? ¿Quién esconde un informe En el invernadero? ¿Quién me está apuntando? ¿Quién me está disparando? Señora Irse Nos quiero matar Si es que nos quiero matar Solo quiero un bendito informe Solo quiero el informe Tan difícil es Darme un bendito informe En este juego De poner un indicador De donde está el bendito informe Tengo que estar aquí Dando vueltas por los sitios No sabemos donde están los informes El invernadero El invernadero Estoy siendo perseguido ¿Dónde está el bendito invernadero? No podemos ir por aquí Mucha gente por fuera Uy, ¿esta sala es nueva? ¡Oh, qué bonita! Esta parece una sala de trofeos A usted no le mata A ver, que lo sepa ¿Dónde está el invernadero? ¡Pero cuántos guardias hay! Venga, que si no te colo, diría Vamos He jugado mucho un chart Tercera persona Tercera persona Señor Me ha asustado usted, señora Continúe Haciendo el turno de día ¿Dónde está el bendito invernadero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En mi duda ¿Qué es eso? Aquí tenéis bastantes movidas, eh Por si os interesa Una radio Un periódico ¡Ahí está el invernadero! Lo estoy viendo Vamos para allá Toda descubierta Vale Ya por curiosidad Si está aquí Pues mira Eso que nos llevamos Antes de acabar el directo Si al final se me vaya Tres horas el directo No se abre la puerta En serio No hay nadie No No se puede abrir No se puede abrir la puertecita Pues igual sí que está en el invernadero Chavales Pero cómo se consigue la llave Es algo que veremos En el próximo episodio ¡Una palanqueta! Espérate Que igual lo vemos hoy Abierta No quiero darme prisa Quiero ir tranquilamente A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Reparar el equipo de estirar Crear veneno ¿Para qué quiero crear venenos? Flor venenosa Bueno tú Me voy a poner a crear venenos aquí ¿En serio me lo estás diciendo? Venga Creamos un veneno Este ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo ¿Qué? A ver ¿Me ha salido el informe aquí? ¿O es cosa mía, tío? Ahora soy guardia de la mansión No me he enterado Que quiero ver el directo Quiero ver el directo Quiero ver el directo Que me ha salido En un momento dado Que ese hombre lo llevaba Que ese hombre llevaba Me está explotando la cabeza Tío, me está Me está explotando Estoy viendo el directo de nuevo Guarda Que no voy a guardar Que esto es para cargar la partida Aquí he creado esto Encuentra el informe Estaba ahí Se bugueó Me han dicho Se ha bugueado ¿No? Se ha bugueado Se ha bugueado Sí, soy yo Vete Pues chicos Está en el suelo No está en el suelo No está en el suelo Vale chicos Pues hasta aquí el episodio ¿Vale? El próximo día voy a buscar ¿Dónde narices está esto? Y nos apañamos Y vamos a encontrar El bendito informe Tranquilos Que el próximo día Si hacemos directo No vamos a acabar así ¿Eh? ¿Vale? ¿Encontraremos el informe? Sí ¿Cuándo? El próximo día Dejad un buen like Dejad un buen like O que acabáis como ellos Así os lo digo Y Vegetta ¡Dios! Los me gusta Vamos los me gusta Un besazo Adiós Hasta el noche universo Wiggetta Todavía no subió el vídeo Ni me he quedado sin cenar Me he quedado sin cenar En el vestidor hay algo Sí Mis zapatos Llenos de sangre En lo que hay Un besazo Chao Si os quiere Nos vemos el próximo día Adiós Formativa